Música Música Bitto Bittu Bittu Uti chiya Bittu Uti chiya Bittu Vara na school ke lihae dher hojaayagi Chil, shaabash Merti Laas nah balanareung tayari e Accha Ambe ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Baba! ¡Baba! ¡Tipas! ¡Baba! ¡Baba! ¡Parecabi! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué hacía, TJ? No, nada. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? ¿Por qué no ha ido a mi uniform? No, ma'am. No, 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 no. No, 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 no. Ya, no en un mes ¡Sigu этом! ¡Decca! ¡Hab Mentalidad! ¡Decca! 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 Yo, ¡ay sé cómo parece muy bulla, no? ¡Si! Alla malek. Gracias. Muchas gracias, Nathravakar. Ustedes realmente son muy grandes. No, no. No, no. No, no. 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 Nurul, ¡Lau! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Es que das similares? Sorry, sorry. Gracias. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 pero en este momento me preguntó que que me información para saber su trabajo pero él me dice que me preguntó cosas y todo lo discutir el señor la verdad quien le dijo le dijo la cosa que sabe el señor y cuando si es el señor Si te llamas, te llamas directo a mi número de teléfono. Sí. Mary. Ven. Mary. Marí. 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 Marí, आगलास पानी तो लेकर आना. ¿Qué es lo que hiciste? ¡No te ha ido! ¿No me ha ido a la la abuja? No. También hay un maligno de algo. ¡No se ha ido a la miedo! ¡Alejito! Por eso no nos vamos a hacer que caiga con el niño. A ver si se ha salido como a bella. ¡Vamos a la y a la de la la! ¿Qué estáis viendo mi boca en el lado? ¡Va! Está teniendo la boca de la boca. Si te lo hagas, no te lo hagas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quicko? Ya, ¿qué está pasando? ¡Los días! ¡Vamos allá! ¿Cómo? 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 ¡¿Cómo?